Yo vengo de una pobreza fatal, fatal, pero llegar aquí, y este cuarto está muy grande, mi cuarto de arriendo era la mitad de este, era la cama de una plaza, porque el que está detrás de la computadora dice, a ver, a cuál le hago ganar a este, le voy a hacer ganar, venga para hablar, vea. Si yo pudiera comprar todo lo que es la prefectura, comprar regateando directamente al usuario, yo le compro. Salimos porque Pachacuti rompe la alianza con Lucio, en seis meses. Cuando Lucio se hace el mejor amigo de los gringos. El mejor amigo de los gringos, y Nina dice, nos vamos. Y tú eras de la CIA, aún no eras de la CIA, aún no eras de la CIA. Con correa me hago de la CIA. Cuarto día me doy cuenta que los guaguas eran más importante la empleada que la lulú. Ahí sí tocas piso. Por supuesto, es el costo de la gestión pública, para una mujer más que para un hombre. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast Conversando con el Viejo. En esta ocasión con una invitada de lujo, una invitada especial, muy querida, la doctora Lourdes Tibán Guala, prefecta de la provincia de Cotopaxi. Yo soy cotopaxense, así es que me representa. Aunque no voté en Cotopaxi, pero yo soy nacido en La Tacunga. Un voto menos, qué vergüenza ese hombre. ¿Y de qué parte? De la matriz. Ah, La Tacunga. La Tacunga, La Tacunga, en pleno parque. Muy bien. Salud, La Tacungaño. Salud, salud. Salud. Así es que, estimada Lourdes, espero que disfrutemos de esta conversación que busca conocer un poco más allá de lo que todo mundo conoce de nuestros invitados. Todos conocemos a Lourdes en su faceta de líder indígena, de política, de prefecta, pero queremos ir más allá, queremos conocerte desde tu niñez, cómo fue tu vida. Sabemos, por sus libros, Lourdes es escritora de libros. Mucha gente me sabe preguntar qué libro es. Debe haber todavía la sobrita en Mr. Book o en La Española también hay y en Libri Mundi, pero este libro ya acabó, yo no sé de dónde tienes todo. Eh, con dedicatoria y todo. ¡Qué bestia! 20 de marzo del 2019, para Enrique Morales. O sea que ya te conocía en otra vida. Claro que sí. Ahora que no se acuerde, mi doctorita, cómo nos conocimos desde otra cosa. Eso, porque se fueron a Salcedo con el Kiki. Eso, así mismo, así mismo. Así es que, estimada Lourdes, bienvenida, muchas gracias por asistir a este podcast. Hemos tenido que aplazar esta entrevista por... ¿Qué significa podcast? Un conversatorio, así le llaman los guambras. Para mí es una conversación entre... Ah, sí, para mí una tertulia, una charlatanería ya. Así es. Posca, siempre he escuchado Posca. Bueno, así le llaman los guambras, así es que vamos a ir por ese lado. Cuéntanos, querida Lourdes, vamos a ir desde tu niñez. Sabemos que vienes de un hogar de escasos recursos económicos, sabemos que eres... El libro quita marido. Si ya mismo sales, va a salir, se va a llamar Amor en tiempos de pandemia. Está ya en la última revisión, pero es un libro... se va a vender mucho. Me imagino así. Este que no dice mucho, se acabó. Y parece que dice quita marido, es este, ¿verdad? El Tatay Correa. El Tatay Correa habla incluso del quita marido. O sea, aquí está. Ahí está. Aquí está. Cómo Correa me mandó a pegar y me inventó que me ha pegado el mozo. Así es, porque eres un agente de la CIA, pues Lourdes. Además, soy de la CIA. Claro. Así es. Pero bueno, vamos a ir en la conversación y vamos a llegar a topar todos esos temas de tu vida política. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo recuerdas tu niña Lourdes? Sabemos que vienes de una familia de doce hermanos, de los cuales ocho viven. Lamentablemente hay una tasa de mortalidad alta. Sí, cuatro murieron. Así es. Cuéntanos, por favor, estimada Lourdes. ¿Cómo recuerdo mi niñez? Mi niñez, pues no me imagino sentada aquí este rato. Una niñez de patayucha. Una niñez donde comíamos una vez al día, pero esa comida era una vez al día. El Chapo de Cebada, todavía me veo con los pelos así volando. Y a veces también me sé a estar volando. Y ahorita no tuve tiempo de arreglarme nada. Vengo de una cita de Petroecuador, del Ministerio del Trabajo. De aquí, cuatro y media estoy en el Ministerio del Deporte. Y todavía me veo con los pelos así volando, de una niña con el pelo horquillado, con piojos, con liendras. ¿Te acuerdas de la época de las liendras? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Las pulgas? También, y soy alérgico a las pulgas. Y yo creo que era general, ¿no? Porque a todos que pregunto de mi edad digo, ¿te acuerdas de las pulgas? Dice, sí. Y creo que era producto de la pobreza. Ahora ya dicen, pues que hay que ir al baño, hay que lavar la mano, que hay que jabonar, que hay que hacer esto, que hay que hacerlo otro. De niña no recuerdo nada de eso, sino jugar en la tierra. Con la misma mano comíamos. Nos daba sed, agachábamos de la sed que a tomar el agua. Más de arriba cagaba la vaca, pero cuando el agua va caminando, se vuelve limpia y transparente. Más de abajito lavaban la ropa y nosotros, unos 500 metros de abajo, el agua va mezclando y se hace transparente. Entonces, no tienes la posibilidad de decir que el agua está sucia. El agua se limpia por sus propios medios cuando la contaminación es natural. Pero si ya hablamos de plantaciones, de químicos y de lo demás, ahí ya no es tan fácil. Es duro, duro recordar. Esa es la niñez, me veo una niñez saltando de banca en banca, con los niños tirando los papeles por todo lado, tragando el papel y un día me traía el papel. La profe antes era el castigo, no haces el deber o hacías mala ortografía, te agarraba el cuaderno atrás, te envolvía, abre la boca y te hacía comer el papel. Yo sí me he comido cuantos papeles. Y nunca la letra se arregló, siempre tengo pendeja la letra. Los tiempos van cambiando, afortunadamente ahora ya no es así. ¿O será que es necesario todavía para tener una sociedad más? No creo. Más bien los padres tienen la gran responsabilidad, tenemos en la casa, de ir educando con amor. Pero en una sociedad donde los niños y los ancianos quedan votados por tanta migración, yo veo que vamos a tener una sociedad mucho más complicada. Así es. Así es, pero bueno, tú llegas a la escuela de las manos de tu madre, un poco como que encargadita a la escuela, ¿no es cierto? Como que no era hora todavía. Porque no había niños en la escuela. No había niños en la escuela y había que llenar el aula. Había que justificar la presencia del profesor. Ya. Y la profe dijo, déjale nomás a la niña, ya tiene siete añitos. Fuimos a buscar la partida en la casa, efectivamente había estado yendo casi a ocho. Pero como era chusa y flaca y moribunda, no se notaba que yo tenía más de siete años. Entonces, me fui a la escuela para llenar el cupo. El cupo, el cupo necesario para que exista la profesora en la comunidad. Y en ese momento, ¿cuál era tu meta de ir a la escuela? En tu libro, en varias partes, dices, mi meta en esa edad era casarme. Es que a esa edad las niñas se casaban a los catorce, quince años, hasta ahora mismo. Hasta ahora. Hay gente que es de mi edad y a veces dice, yo ya tengo nieto. Y yo le digo, ¿y cómo hacía? ¿Qué edad tuviste hijo? ¿A los quince? ¿O a los catorce? Digo, pero a los catorce, mi hija tiene catorce. Todavía no puede ni vestirse sola a catorce años. Todavía no sabe lavar bien los platos. Mi hija ya tiene catorce y uno cierra los ojos. Digo, ves a ella de mamá. No, 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 no me puedo imaginar. Pero nuestra sociedad era así. Entonces, cuando yo salgo de la escuela, mi madre no me manda al colegio, sino prepárate para cazar. Entonces, preparar para cazar era aprender a lavar, cocinar, criar animales. Y ya no me fue al colegio, pues me quedé a criar animales. Tú terminas la escuela y amás de hacer las actividades para aprender a hacer arma de casa. Lo que el viejo me está preguntando es lo que ha leído el libro. Sí. Porque muchos me dicen, ¿y dónde compro el libro? Ya no hay el libro, ya voy a lanzar la nueva edición, pero ya viene más completo. Chévere, chévere. Porque es un libro inspirador. Es un libro que no te cansa, porque tú coges y vas leyendo hasta llegar al final. Así es. Porque es una telenovela contada en el vocablo de Lulú. Es más, yo lo releí ahora para esta conversación, porque ya lo había leído hace varios años, como tú ves, pero disfruté de releerlo. Y pues, claro, se ve el cómo una niña de muy escasos recursos, con problemas incluso de nutrición, porque como tú dices, flaquita, chiquita, termina la escuela y en su mente estaba, bueno, tendría que casarme. No había más. No había más. Pero tu padre te lleva a trabajar de albanil, me trabaja de peón, como más de un año. Luego estudio corte y confección en Mulalillo, en la parroquia. Ahí, por primera vez, estoy viendo estas ventanas. Por primera vez, ya veo chicos mirando desde arriba al corte confección que era aquí, y me enamoré de un guambra. Pero no creo que haya sido de esos enamoramientos que ahora uno se llora, pues no. Pero ya, pero ya uno se sienta ya chiquitas mariposas que comienzas a los 18 años, ya comienza a joder. Yo creo que Lourdes es una mujer que desde muy joven enamoradiza. Demasiado. Que le gusta el amor, que vive para amar y para ser amada. ¿Dónde puedo conseguir el libro? Vayan a Librimundia en Ambato, o en español aquí en el Puente del Guambra. A ver, yo creo que el enamorar está bien, siempre y cuando tengas cabeza puesto en el objetivo. Yo me enamoré en la época de los 18 años, y yo quería casarme, y a los 18 ya me sentía vieja. Pero el chico que yo tenía no quería casarse, decía, pero para que mi familia te acepte mínimo licenciada. ¿Cómo iba a ser licenciada si no tenía ni el bachillerato? Así es. Así es que a los 19 años me metí al colegio a distancia. Yo estudié en Zumbawa, en el colegio donde el Mashi daba clases, pero él no me dio clases. Él había ido, antes que yo llegué, él había ido como unos seis meses antes de Zumbawa, Mashi Rafael. Aquí en tantos, en este grupo también están viendo. Yo llegué a estudiar el colegio a distancia, y ahí había el colegio acelerado. En tres años daban los seis años de bachillerato. Voy a los 19 y a los 23 años yo tengo el bachillerato en ciencias sociales. Y con ese título ya me voy al novio y digo, ahora sí ya. Ahora sí ya. ¿Qué hacemos? Dice, ¿cómo? Con una simple bachillerato. Tienes que ser licenciada. Mínimo licenciada. Mínimo, porque él también era licenciado. Ha de ser hasta ahora. Entonces, yo me fui y comencé a, un poco a chantajear, ¿no? Decir, bueno, pero es que vas a esperar, según eso, para irme. Él dijo que sí, que me iba a esperar y que, que cuando seas abogada nos casamos. Chuta, ¿cuándo haces abogada? Son seis años. Igual vengo a la central, me matriculo y pongo a estudiar derecho, pero yo estudié derecho por amor. Ya, pero antes de llegar a la central, mientras estabas en Zumbagüe, en el colegio, también había un profesor. Pero era de un cura. Que, ¿qué? Tú decías que se va a hacer cura y no se hizo cura. Pero él te dijo que te vas a hacer política y él se acertó. Él dijo, en esas épocas, él me dijo algo bárbaro. ¿Recuerdas el nombre? Sí, él me dijo algo bárbaro. Él, cuando yo esperaba que él me diga algo de amor, él me invitó a comer. En esa época, chuta, comer en un restaurante era finísimo. Y me invitó a un restaurante y me dijo que me aconsejaba que estudie derecho. Y yo le dije, pero no tengo plata y derecho de haber rinquito. ¿Y qué es eso de derecho? Me dijo, para que seas abogada, porque tú vas a ser la futura presidenta de la República. ¿Estás loco? Le digo. ¿Cómo voy a ser presidenta? Ni en la comuna me quieren peor en la presidencia. En la comuna, ya como soy solterona, ya me ven mal, pues no. No, dice, tú vas a ser presidenta. Anda, estudia derecho en Quito. Le escucho a este futuro cura y vengo a Quito. Pero casi ya se salió del seminario, creo. Salió, salió. Yo sé que puede estarme mirando y de ley va a ver el programa de ustedes. Entonces, salió, hoy tiene una linda familia, porque finalmente la historia del cura es que él me dice que la primera invitada al sacerdocio, al ordenamiento voy a ser yo. Y que su primera misa iba a ser en la Amazonía. Siempre mandaban a los salesianos de la Amazonía o a Zumbau a los lugares feos. Ahora Zumbau es lindo, ahora Zumbau es turístico, pero estoy hablando 30 años atrás, madre mía. Cuando llegara allá, había que ir un poco más en mula, porque el camino era terrible. El camino era terrible, la tierra envolvía toda la cara en el viento del remolino, porque Zumbau es como un hueco. Hace un remolino y quedábamos llenos los ojos de tierra. Ahí estudié yo. Y en esa época pensar de que voy a venir a Quito, jamás. No, no, no tenía idea. Y peor que una mujer tenga un derecho al voto o derecho a ser elegido no estaba en mi mente. Pero personas ajenas lo leyeron, creo. Y ahí vengo a Quito. Pero creo que ahí se dieron cuenta de tu liderazgo desde muy joven. Es que él era psicólogo, era profesor, era teólogo, era todo. Entonces dijo, tú vas a ser una gran líder, tienes que estudiar derecho. Entonces vengo a Quito y conozco a una fundación, Hans Eidel. Y era un alemán el que dirigía esta fundación. Y este era otro. Me llevaba a comer en el Hilton Colón, que para mí eso era cosa de otro mundo. Y yo he enseñado a comer chapo y vengo al Hilton Colón, pidió, me acuerdo, el primer plato fue esa carne que gotea sangre. Y yo le digo, pero Armin, ¿por qué me traes acá? A mí no me gusta esta comida. Un día vas a ser una mujer muy importante. Tú vas a llegar a ser presidenta de la República. Vas a sentar con la gente de la izquierda, de la derecha, con gente importante. Y tú no tienes que prepararte solo para el sector indígena. Tú tienes, en lo indígena ya sabes cómo tratarte. Tienes que aprender hacia el otro lado. Me llevó a Guayaquil a los eventos. Me acuerdo del vicepresidente Jaime Nogales, que nos recibió en Guayaquil. El Armin me llevó en avión. Ya subí al avión. Me iba a llevar a Alemania. Puta, es una historia de no acabar de contar. Pero lo cierto... Eso no está en el libro. Eso no está en el libro. No, es que eso viene dentro de los amoríos. Viene dentro del amor en tiempos de pandemia. Viene, les adelanto un poquito. Ya, ya, ya. El libro este que lancé está hecho en tres días. El Yo Soy Lulú. Está hecho en tres días. Y no tiene mucha profundidad. Pero los rasgos generales de quién es Lourdes está en ese libro. Pero ahora es mucho más detallado cómo a las mujeres nos cuesta mantener el hogar, ser la señora, ser la esposa, ser la madre. Qué costos políticos tiene, qué arrastra a los niños cuando uno es político. Eso lo vamos a ver en mi siguiente libro. Y realmente llego acá y este señor me forma. El alemán me forma. Yo. Pero antes de llegar acá, también fuiste electa reina. Sí, campesina bonita. Campesina bonita. Y eso te da una apertura muy grande para tu comunidad. Eso es antes de irme a Zumbagua. Porque cuando llego a la elección de la campesina bonita, llego a los 18 años. Y hasta ahora me queda así como al oído lo que dice el locutor, ¿no? El maestro de ceremonia. Lourdes Tibán es de instrucción primaria. Y eso me marcó. Siempre cuando alguien dice, para ser líder, ¿cuál es el punto? En la tacunga hay un motel que se llama punto G. Pero en este caso, ¿cuál es el punto que te inspira? O sea, ¿de dónde arrancas? Yo creo que de ese momento. Ese momento que suena, que dice Lourdes Tibán, es de instrucción primaria. Representa la parroquia de Mulalillo y tiene 18 años de edad. Eso me queda grabado, digo, instrucción primaria. Las otras reinas eran cuarto año señorita San Francisco, porque había el colegio privado, pues ya había el San Francisco. Nacional Salcedo, Cusubamba. Ahí cuando salgo reina y todo el mundo comienza a felicitarme, dice, Oiga, qué bien que habla usted, tenía 18 años. Oiga, usted va a llegar lejos. Dijo, lejos, ¿a dónde? Además, lejos de Mulalillo, ¿a dónde de llegar? A Cusubamba. A Cusubamba. Entonces, la gente me comienza a susurrar en las orejas diciendo, eres bonita, eres inteligente y tú debes estudiar. Y ya de reina, yo voy a estudiar en el colegio en Zumbawa. Pero también porque había un interés del novio que decía, tienes que ser profesional en la vida para casarte conmigo. Para casarte, ya, ahí vengo a Quito. Pero antes de eso estaba ya el bichito de decir, la reina de instrucción primaria. Sí, esa era la reina de instrucción primaria. Para que vean que lo que se escucha y motiva. Y yo escribí el libro para que mucha gente se motive. Porque hay gente que dice, no, ya estoy vieja, ya no quiero. Pero, vengo a Quito y ese es el dolor más grande. Tengo una foto. Que soy calavera completa. No tengo ni rostro, no tengo ni cara, soy así. La soledad, eso te mata. Y yo vengo de una pobreza fatal. Fatal. Pero llegar a Quito. Y este cuarto está muy grande. Mi cuarto de arriendo era la mitad de este. Era la cama de una plaza. Al lado puse una mesa para cocinar. Tenía la cocina de cuatro quemadores de la chiquitita. Dos platos, dos cucharas y no sé qué más. Y los lunes yo cargaba en la maleta dos libras de mágica. Hojas de cedrón para hacer el agüita y un pedazo de panela. Esa era mi guanja. Y así vine a Quito. Entonces, cuando yo vengo... Esa es la grandeza de las personas, Lourdes. Porque yo veo que tus ojos se llenan de lágrimas. Porque, claro, recordar la pobreza, recordar de dónde uno se viene, hace ponerse triste. Porque se sabe de dónde se viene. Porque los guambros ahora no valoran. Exacto. Claro, mis hijos dicen, pero mamá, hoy estamos en otra oportunidad, eso es otro tiempo, ya no nos compare. No. Tenemos que dar lección de vida para que sepan lo que es comer una vez al día. Cuando llegué a Quito yo ya me muero. En la comuna yo podía ser pobre, 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 pobre y comer una vez al día. Pero la alegría. Pero la familia. Pero tú ríes, tú conversas con la vecindad. Los hermanos, los padres. Estaba sentada alrededor del fogón esperando que hierva un dulce, pero riendo. Entonces, viene todo ese momento donde tú extrañas la casa y me volví flaca, 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 que el pantalón ya no me quedaba en la cintura. Tenía un pantalón. Dos pantalones tenía. Uno lavaba el miércoles y otro lavaba el sábado. Dos pantalones tenía yo. Vengo a Quito y ya veo cómo es la universidad y busco trabajo. Y comienzo a ganar. En dólares. En Hilton Colón. En Hilton Colón. Así es. Así es porque fuiste a trabajar de chef. De chef. Una mujer que empieza trabajando en los quehaceres del día a día en su comuna, en la casa, ronciendo leña, carriendo leña, recorriendo la cosecha. Luego se hace albañil. Y un trabajo de albañilería para una niña de unos 12 años sería en esa ocasión, ¿no? Debo haber tenido 13 años, pero sí avanzaba a cargar ladrillo. Mi papá era el albañil más importante de Ambato. Mi papá hizo grandes obras de casas en Ambato. Hasta ahora conozco algunos que yo mismo ayudé a fundir. Cuando paso la otra semana con mi hijo digo, ve, esa casa hizo papi. Voy arriba a la Plaza de Toros, paso por ahí y digo, esta casa de dos pisos que está bonito con tejas, de eso hizo papi. Y ahí disfrutabas de las fundiciones, ¿no es cierto? Y las fundiciones, puta, las fundiciones. El día podíamos trabajar durísimo dos meses hasta ser la primera planta. Las fundiciones eran tan esperadas porque era hornado. Claro. Hornado. Y fundimos la casa de una familia andino. Ya creo que se murió la señora también. Ellos vendían en Ambato, en el mercado modelo, el hornado y el mote. Y de ahí han de haber sabido hacer para nosotros hasta después de haberlo hecho profesional. Yo me he ido a comer mote ahí y ahora ya no le veo a la señora. Creo que ya se murió. El hijo vive por acá, por Quito. Pero tener esa posibilidad de trabajar, de saber lo que es cargar cemento. Quintal yo no cargaba, era tan flaca, medio quintal. Partíamos del quintal y cargábamos. Nosotros subíamos arena, ripio, alarrillo, bloques, todo lo que es, balde de agua. Y así trabajé como dos años. Así es. Albañilería. Luego sastra y confección, donde te explotaron también en Ambato. Hasta ahora, mi saludo debe estar escuchando la familia Luna Morocho. Yo cocí ahí. Chuta, todo lo que se ha hecho, con tal que me den comida, yo ganaba cinco mil sucres mensuales. Y hasta ahora molesto a los que joden en el TikTok diciendo, y los zapatos. Mi primer zapato, con mi primer sueldo en Ambato, porque yo me fui con un zapato de siete vidas. Cuando era banderada, mi papá me compró el zapato de caucho. Pero ya trabajando a los quince, dieciséis años en Ambato, yo me compro el zapato en las ferias de las cinco de la mañana. Y es un zapato rojo de charol, bajito, que me duró como tres años. Porque ponía solo para las fiestas. Es rojo, entonces no me vengan con que yo copio el zapato algo, sabemos. Yo, desde niña, usé el zapato rojo, porque siempre me ha traído el fuerte, el rojo. No me gustan los colores opacos, todo mi armario es rojo, amarillo, azul, esos tres colores están ahí. Y de ahí comienzo a vestirme yo misma. Era muy bonito no tener que pedir a papá. Por la albañilería papá me pagaba mi mensual aparte. Yo dejé de trabajar de albañil y lo digo en el libro. Cuando una vez mi papá con mi tío se chuman. Se pidan los cagos. Una vez cobrado ya al jefe, tomen en la obra desde Huachi, jalado a los dos, a mi tío y a mi papá. Y hoy llora, 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 porque cómo iba a pagar el zapato. Niña de 15 años. Sí, y jalado bajo por las ceballos ha de haber sido ahora bien, a caer en un ingaúrco. Uta, Ambato es mi vida. Ambato es la ciudad que me dio oportunidades. La otra vez salí con Yunda a hacer el karaoke, un programa. Y a él le sorprendió que yo le paro un carro y lo primero que compro es el plátano asado en la calle y yo como el plátano asado. Es lo más rico que... Pero es que solo eso yo podía comer las tardes cuando bajábamos del trabajo el plátano asado para antes de la merienda. En Ambato eso debe haber valido algo así como ahora unos 15 centavos, pero en Sucres era como un dólar. Entonces, ahora en la puerta de la prefectura tengo yo. Cuando vengas vas a encontrar plátano asado y las tortillas de harina con dulce en la mitad están vendiendo. Justo habían venido los municipales a decir que no puede vender. Yo tuve que hablar, decir, déjese de huevadas. La gente que entra al IES y la gente que viene a la prefectura, déjenle que dé trabajo a la gente que coma. Yo salgo de la ventana y le hago así. Y me sube un dólar o el plátano o la tortilla. Y cuando vienen los municipales, ¿qué dedo enseñas? De ley, bien merecido. Entonces, bueno, estábamos diciendo que la niña que ha hecho de eso. Lo más rico de esta conversación es de que mucha gente no conoce el pasado y juzgan. Así es. Y juzgan y hablan huevadas y hablan pendejadas y hablan lo que les sale de la tripa. Pero esa gente que habla no sabe el sentido de superación. Entonces, yo aquí en Quito trabajé de empleada doméstica acá por la mitad del mundo. Trabajé en el Comité del Pueblo. Trabajé luego en el Hilton Colón. El gringo había sido, este alemán había sido accionista. Los alemanes son accionistas del Hilton Colón. Siempre me llevaba a comer ahí. Pero antes de que me lleve a comer, yo trabajé de empleada. Pues entonces, cuando iba con el alemán, todo el mundo decía, ¡Hola, Lulú! ¡Hola, Lulú! Y me iba a ver en la cocina. ¡Uy, dónde está el tal! ¡Dónde está! Y era lo más bonito. Y ahí estaba el jefe de cocina que le hiciste la mano. Ya murió, le dio infarto. Zambrano, Zambrano se llamaba. Cuando yo llego y uno dice que es indígena, ¡Ah, Juanita! Tú has de leer la mano, ¿no? Tú has de ser bruja, porque todos los indios son brujos. Tanto que me jodió. Un día le dije, sí, yo soy bruja. Pero no se puede leer la mano cualquier día. Solo martes y viernes nomás se hace. Y después dijo, ya, el viernes, Juanita, me lees la mano. Y le cojo a otro que era más antiguo y le digo, oye, cuéntame, ¿de qué adolece este man? Y eso hacen todos los brujos. Escúchenme. Eso hacen todos los brujos, lo que yo les voy a contar. Yo le pregunté al cocinero antiguo, dije, dime las maldades de este man. Entonces me contó. Cuando ya llegó el viernes, digo, présteme la mano. Madre mía, usted. Oiga, ¿cuántas mujeres tiene? Y él le iba asombrando, ¿no? Porque ya me contó que estaba divorciando. Uy, digo, usted le ha dejado, este es su hogar, le digo. Y aquí hay otra persona que aparece, pero es mujer. Y le veo una chuz de reíta. Y esa chica tiene una hijita. Pero usted tiene también así, tenía las reyes. Yo imaginándome, porque me contó que tiene dos hijos. Que la mujer le ha agarroteado, que ha ido con una moza de Santo Domingo, que no sé cómo, no sé cuánto. Y yo, mira, confes, digo, uy. Oye, Juanita, dice, ¿y cómo ves? Digo, usted ha hecho mierda. Tienes que volver con tu esposa. Ya, ya, suficiente, suficiente, Juanita. No quiero saber nada. Y después yo, riéndome, me hacía carcajadas. Y él va a decir, la Juanita es efectiva, es efectiva. No hay mujeres brujas, hay mujeres inteligentes. Muy distinto. Bueno, sí, hay unas cuantas brujas. Y de la no le mandan a Israel. Ya vamos a llegar al tema político también. Así, mi vida iba de rumbo en rumbo hasta que, al cuarto año de derecho, fíjate que ya estoy en cuarto año, un día sin saber por qué, pero así es el destino de la vida. Me voy a Salazaca. Yo vivía en una casita, comenzamos a compartir, y ahí era más grandecito, pagábamos de la rienda con una chica de Salazaca. Me dice, Lulú, vamos a Salazaca. Te llevo, señorita, cuarto año de derecho, digo, cojo la mochila, vamos. Llegó a Salazaca y ya, pues, los chicos, los novios y todo, tenía un novio. Vamos a bailar en baños. Ya, pues, total. Vamos a baños. Vamos, volvimos y duermo donde la miran, ese era el plan. Vea, todo pasa por algo. Puede ser el hecho más inútil. Sí, yo me fui de parranda, yo me fui a bailar. Ya. Yo cruzaba el parque de baños frente a la iglesia y mi hermano de frente. Tengo un hermano mayor que no soportaba que yo salga a la calle. ¿Qué haces? Yo, nada. Hasta ahí llegó el estudiante de cuarto año de derecho. Vengo a la misa, muévete, me dicen. Vamos, muévete, estoy acá abajo en el curso del movimiento indígena de Cotopaxi en las Marianitas. Estamos devolviendo al Pachacuti. Verás que te estoy hablando 30 años atrás. No. 28 años. Y digo, chao. Ahí dejo al novio, ahí dejo a la amiga, ahí dejo a los amigos. Le sigo a mi hermano y me voy. Duermo con una chica que ha estado ahí. Al siguiente día continúa el taller. Como a las 11 del día, ok. Vamos a nombrar la secretaria para que asista a la oficina de Leonidas y Zaquín Atoa. Era el diputado. Yo. A ver, ¿quién está aquí? Una chica, no sé qué nombre, otra chica, no sé de qué organización. Y por ahí algún hombre dice, la Lulú, la Lulú. A la Lulú también pongo en la pizarra. Ya. Y como yo siempre era chistosa, siempre me llevaba con todo el mundo. Los más jóvenes han votado por la más chistosa, me imagino. Gané. Y fuiste designada asistente del diputado. Asustada, vengo de baños, nombrada secretaria de Leonidas Diza. De Kinatoa, del mayor. Y de Leonidas Diza, de buena gente. Del mayor. Para los que están, ahora, escuchan Leonidas Diza y nos hacen. Ah, no sé ustedes, pero yo a todos los trato con cariño. No sé. A Leonidas Diza. Respeto es una cosa. A Leonidas Diza mayor. Kinatoa, el otro es Salazar. El mayor del que hablo es Kinatoa. Es tío del. De Leonidas Diza Salazar. Del que usted habla. Sí. Y ya, asustada, vengo cogiendo un bus. No había teléfono, nada. Y me bajo en Salazaca. Le cojo mi maleta y a la Miriam digo, vamos. Vamos, soy secretaria de Congreso. Mañana tengo que estar siete de la mañana. Tengo que renunciar al Hilton Colón. Bien. Y me dice, vamos, pero vamos a la madrugada. Para llegar ahorita y es de noche. Dormamos y vayamos tres de la mañana. Con eso estamos siete de la mañana en Quito. Porque antes los carros venían por la Villaflora. Claro. Demoraba de más. Ahí a la noche en Salazaca la noticia que se ha muerto la princesa Diana. Ya. Ese día me convertí yo en la secretaria de Leonidas. Al siguiente día no tenía ropa. Dos o tres ropas que tenía. Dijo, con este me voy. Me acuerdo, con una falda azul vine al Congreso. Suelto el pelo. A ser la secretaria del Congreso. Llamo a la fundación y le digo, yo ya no voy a trabajar en el Hilton Colón. Ni en la fundación. Porque después trabajaba en la fundación del Alemán. Y ahí desvinculo de las ONGs y me voy de secretaria al Congreso. Y empieza tu vida. Y empieza mi vida. Más relacionada a la parte pública. Pública. Por eso yo a todo, a todo, yo digo a estos guambras que andan jodiendo diciendo, ahora me toca. Nadie te llama porque te toca. Nadie te va a decir, ¿sabes qué? Ya, la luz se acabó, ahora te toca, vos siéntate acá. Es un proceso. Es un momento en donde a ti te brillan todas las estrellas y te alinean así diciendo, por acá es tu camino. Yo tuve líderes en ese entonces, famosos, fuertes, Lucho Macas. Nina Pacari. Nina Pacari. Blanca Chancoso. José Vinalema. Miguel Yuco. Ulcuango. Talagua. Y algunos más. Pero jamás a ellos le dije, ¿saben qué, señores? Ya me toca. ¿Cuál trae el término? No los mismos de siempre es el correísmo. Pero fue muy adoptado por el grupo indígena. ¿Por qué? Por eso, pero Correa dice, no los mismos de siempre. Y el indio comienza a decir, no los mismos de siempre. Y ahí comienza una ruptura. Una ruptura de viejos con jóvenes. Porque los viejos con los jóvenes tenemos que llevarnos súper bien. Tenemos que dar la mano, tenemos que jalar. Decir, vamos, vamos. Ahora estoy yo, pero tú tienes que... Hoy hablaba con tres personas de la prefectura y le dije, te voy a dar la siguiente oportunidad. En estos seis meses no me convences. Veo que no estás. Pero te voy a dar una oportunidad. O aprendes, o aprendes, o te me largas. Pero aprendes. Si alguien te dice, pasa un papel, pasa. Si alguien te dice, cocina, cocinas. Si alguien te dice, barre, barre. Si alguien te dice, limpia el baño, quedó sucio, limpias. Así empecé yo. Y nunca a Nina Pacari le dije, sabe qué, ya vaya a la casa, ahora me toca a mí. Por sí solo fuimos ocupando un puesto. A toda la vida le voy a respaldar, respetar. Espero que conozcas mi oficina. Está puesto, yo no tengo a Che Guevara porque no he conocido a Che Guevara. No tengo a Leonidas Proaño porque no he conocido a Leonidas Proaño. No tengo a Jumandi porque no, no, no sé quién era. Bueno, sé quién era, pero no la conocí. Pero a los líderes que me enseñaron el proceso, en mi oficina vas a ver. Lucho Macas, Nina Pacari. Está Alberto Taxo, que recién se murió, el autor del primer levantamiento indígena. Que nadie habla del pobre Alberto Taxo. Yo, en Cotopaxi, él hace sentar a la gobernadora con más de 50 mil indígenas en la Plaza del Salto. Yo le tengo ahí. Y le tengo a Dolores Cacuango por el sentido ideológico que debemos nosotros tener. Lo histórico. Lo histórico y a tránsito. A tránsito yo conocí. Desde el Codempe me fui a hacer un día, el Día de la Madre. Ojalá el Codempe tuviera los archivos. Yo hice el Día de la Madre. Pero entonces, cuando uno... Eso habla de la lealtad y el respeto. Cuando uno tiene conciencia propia de un proceso, nunca vas a decir, ya, ándate de aquí. Tranquilamente, un joven lúcido, una joven lúcida va a venir y va a decir, soy la candidata, o voy a hacer esto, o quiero aprender de Lourdes. O algunas dicen, Lourdes no me representa. Pero esa es la democracia. Así es. Y ahí estoy. O sea, lo que es malo es tratar de ir tumbando a los líderes históricos por trascender en forma individual, mezquina, y sin haber hecho el camino, ¿no? Sin haber hecho el camino que han hecho todos los anteriores líderes que se formaron en toda su vida. No es que llegó Nina Pacari y digamos, ahora ya estoy acá. Ahora estoy con un levantamiento indígena y eres famoso, ya ahorita ya... No, no. Es un proceso. Así es que a los chicos que nos están siguiendo en este post... ¿Cómo es que es? Podcast, conversatorio. En esta charla. En este conversatorio con el viejo, antes de hacerse viejo, hagan un proceso. Que algún día van a llegar a ser viejos, pero con una bonita experiencia, como yo les estoy contando, que es importante llevar entre la generación vieja, la generación nueva, la generación que nos va a reemplazar. Pero debe haber un nexo. Cuando se corte ese nexo, no habrá la continuidad de la historia. Y ahí estamos. O sea, los que quieren leer el libro, búsquenlo, léanlo. Pero yo lo que les digo con cariño es que prácticamente... A esta edad, yo haría tanto mal a mi propia vida y a los seguidores en no contar la verdadera historia. Antes me daba vergüenza de algunas cosas, de decir que era pobre. Ahora entiendo que si no hubiera sido pobre, que si no hubiera pasado todas esas peripecias, de seguro, hoy en la prefectura estoy durmiendo hasta las 7, hasta las 8 de la mañana y que no me importa nada. Yo me levanto a las 4. Y a las 5 estoy saliendo de casa. Y a las 6 ya estoy en los frentes donde está la maquinaria, hablando con los dirigentes, viendo qué hacer. A las 8 ya vuelvo a la oficina. Atiendo a la gente y ese es mi ritmo. Llego a 9, 10, 11 de la noche y duermo exactamente 6 horas porque yo sí sé que el estar en un proceso político también me ha cobrado fuertes facturas en lo personal. Y ahora que la provincia me ha dado una oportunidad de ser prefecta, está hipotecado todo el rol de la mujer. Si hoy la mujer no hace bien, vamos a tener hipotecado el futuro de la mujer. Es una responsabilidad muy grande la que tú tienes, Lourdes, porque mi percepción es que dentro del indignado hay muchísimo machismo. Y es lo que yo siento, lo que yo veo desde afuera. No pertenezco a la organización, por supuesto, pero veo que hay mucho machismo, veo que hay ahora mucha mezquindad. Y creo que el estar tú ahora ejerciendo un cargo público de ser la prefecta de Cotopaxi te pone un reto muy grande para decir acá lo podemos hacer, lo vamos a hacer bien y lo estás haciendo bien. Y dice, no, la Lulú es la única que trabaja, dice, si el personal de la prefectura me siguiera en un 25% de lo que yo hago y en el país todas las autoridades que aruñamos el voto para llegar hiciéramos con honestidad y transparencia, créanme que el Ecuador sale de la pobreza. Así es. El gravísimo problema es que muchos políticos dicen, yo no tengo trabajo, voy a llegar porque estoy mal en lo económico. Y piensan que la alcaldía, la prefectura, es para llenarse los bolsillos, es para robar. La otra semana mi hija cogía mi teléfono y ve la cuenta y dice, mami, estás en cero. Digo, claro. Pero dicen, ¿cómo una prefecta va a estar en cero? Mami, no tiene plata, hay ni 15 dólares para pagar de la luz. Vienen enfermos, vienen pedidos, se lleva a la casa el viento, me toca comprar zinc, compro cemento, eso ya no sale de la prefectura. Y yo lo único que digo, a los 50 años tú entiendes el valor de la honestidad. Porque tú ya de 50 años para arriba estás un día menos de vida. Y lo que tienes que dejar es buena enseñanza, buenos principios, buen trabajo. No entiendo cómo será salir de la cárcel con 20 millones de dólares. ¿Y qué sales a hacer? Ojalá así pensaran todos, ¿no? ¿Qué haces? Tenemos arrestos domiciliarios, porque ya son viejos y mayosos. La mayoría de ministros, arresto domiciliario, cuentas bancarias. ¿No será que eso nos debe servir de ejemplo para los jóvenes para no cometer ese error de pensar que llegas a un ministerio y es para robar? La semana pasada hubo una entrevista con tres personajes de Cotopaxi. Es un medio de comunicación que en vez de hablar ladra. Y él dice, hay que fiscalizar a la prefecta. ¿Cómo así está haciendo obras por administración directa? En la administración directa no hay coima. En la administración directa no hay subasta. Porque el que está detrás de la computadora dice, a ver, ¿a cuál le hago ganar? A este le voy a hacer ganar. Venga para hablar, vea. Si yo pudiera comprar todo lo que es la prefectura, comprar regateando directamente al usuario, yo le compro. Pero ¿sabe qué pasa? Solo el ejemplo de un adoquín. Le pregunto a mi amigo, ¿a cómo estás dando el metro de adoquín? A 6.90. ¿Sabe a cómo compro? Al precio de la cámara de construcción de Quito. Ah, claro, porque los términos de referencia se hacen con guácero. 16, 17, 20 dólares del metro. Pero yo compro directo, no hago subasta, y ahí ya vienen a preguntarse, ¿y cómo hacía contratado a tal persona? Pero, estimada Lourdes, eso funciona cuando hay alguien que hace que se mueva el aparataje público. Porque, caso contrario, la administración directa es un desperdicio de tiempo y de recursos también, porque si es que los trabajadores llegan a las 9, trabajan hasta las 11, van a almorzar dos horas, y por contrato colectivo salen a las 3, entonces... Ahí viene el control social, la minga. La primera provincia creo que es 100% minga. Hasta ahorita, ni un solo contrato. Ya los grandes contratos de 600 mil, de 500 mil, pero de 20 mil, de 30 mil, que son compras de materiales, pago de mano de obra, un puente. Vea, esta semana, gracias a la prefecta de Santo Domingo, inauguré un puente de 360 mil, más o menos, de 17 metros luz. Un puente de 17 metros luz, con tubos de petroecuador y con minga, yo saco a 30 mil. Increíble. Entonces, con 350 mil voy a hacer 10 puentes, les prometo que le voy a entregar 10 puentes con un valor aproximado de 350 mil, de manera que mientras no robes e inviertas en lo que la gente necesita, ya si Dios también me ha de bendecir. Tan mal estará el sector público que lo que se escucha, que es normal, racional, llama la atención, pues por eso es que la administración directa, uh, mejor no, mejor contraten, porque el Estado es ineficiente, ¿no? No, cuando nosotros pongamos, Beduría Ciudadana, aquí es la minga, el alcalde de la Maná dijo algo bonito, inauguramos un puente en Malquiquindígua, en Pucayaco, y el alcalde de la Maná es un mono, pues no, yo le molesto a un mono, porque es de la costa. Entonces dice, gracias, tuvo que llegar una mujer, una indígena de la sierra, para traer la minga para los monolongos. Hoy los monolongos hacen la minga, en la costa hacen la minga. Cuando dicen en la costa son ociosos, que ellos que van a hacer minga. Hoy, vean el TikTok de hoy por la mañana, vino la gente de Pucayaco, de Guasaganda, a decir, doctora, le tenemos 20 mil dólares para cemento, para varilla, háganos los puentes con minga, ponga todo el resto, pero por Dios, háganos. Ya no creímos en ningún político, y quién pone los 20 mil, vino otro voluntario italiano, de los que viven en Zumbawa, de los que viven en Chuchilán, Sichos, los que han venido a hacer el queso maduro, de años, viven aquí 50 años los italianos. Ahora, doctora, a tal punto hemos llegado a confiar que recogido de acá y recogido de acá, 30 mil dólares le vamos a dar para que paguen para los maquinistas o lo que sea, pero por Dios, háganos los puentes. Yo le digo, ustedes administran los 30 mil, ustedes compren varilla, compren cemento, paguen directo al que va a soldar, porque hay que soldar los puentes. Y ahorita, este rato, hace minutos, vengo reuniéndome con el gerente del Banco del Estado, demostrando en videos como esos tubos, que en la Amazonía ya no sirven para el líquido, es para jalar líquido que meten eso. Una vez dado la vida útil para el líquido, sale, pero es un material increíble, de tanta resistencia, que toda la Amazonía está hecho puentes de este material. Claro que sí. Y si nos pueden ayudar al subtrópico, para los puentes, 25 puentes me llevó las aguas en marzo pasado, hoy estoy reponiendo. Si no hubieras llevado el río, estos puentes, yo esa platita pondría en asfaltos, en adoquinas, pero no, hoy tengo que reponer 25 puentes. Por supuesto. Eso habla de que la gestión pública bien hecha es posible, ¿no? Es posible. Por eso digo, si todas las autoridades solo pensaran en ahorrar recursos del Estado y no robar, les juro que la vida de los ecuatorianos cambian. Pero aquí las autoridades dicen, a ver, tráeme a mi amigo. Oiga, yo hasta ahora tengo encargado tres o cuatro departamentos, porque yo no llegué con ningún compromiso con funcionarios ni que financie la campaña. Otros ya llegan hasta vendiendo el puesto de chofer. A ver, ¿quieres vos? Dame, ve, dame 20 banderas para chofer, ya, dame. Hasta el chofer tengo de planta yo. Es de planta yo, le molesta nomás. Digo, ¿y cómo te dijeron que vas a ser mi chofer? Nada, estaba sentado ahí en las máquinas, me dijeron, ve, vamos que manejes el carro de la prefecta. Yo no creía, dice. Digo, ¿y por qué no creías? Porque toda autoridad viene con su chofer. Claro. Yo llegué así. Bueno, desnuda no, pero poquito cubierta. Y de ahí saldré así, no he puesto mi chofer, no he puesto condiciones, cuatro, cinco, departamentos siguen con gente de planta, están encargados de ahí. Acaso que yo llego a resolver la vida de los amigos, de los funcionarios, yo llego a resolver la vida de las comunidades. Lourdes, antes de topar un poco más el tema de tu gestión actual de prefecta, estábamos que ibas a ser la asistente en el Congreso, ya estabas en cuarto año de la universidad. ¿Qué pasó con el novio que dijo, tiene que ser licenciada? Tenemos una doctora, primero una licenciada, luego una doctora, con dos maestrías, no sé si hay una más. ¿Qué pasó con el novio que pedía, que no quería casarse con una bachiller? Sí. Yo estuve, cuando ya me voy a estudiar, uno condiciona, me dice, ¿verás? ¿Me esperas? Ya te espero, te espero. Llegué a Quito y la primera semana se me hizo como cinco años. Nunca se acabó la primera semana. Y volví y sí estaba el novio, esperándome, tenía carro, el único que tenía carro. Ahora le hago reír porque digo, por el carro creo que te quería yo, pero ahora como ya tengo mi carro ya no te necesito. Me llevaba hasta la comuna y así pasamos de un año. Al año que yo apruebo, el primer año de Derecho, nueve materias, creo que era Introducción al Derecho, Sociologianos. Al año, qué emoción, qué bestia. Había una señora, decía que cobra en ventanilla de la central, pero yo, pobre, ¿la qué? Pues ni para el helado. No me acuerdo cómo se llamaba la señora que decían que cobra. Me voy a la ventanilla y le digo, oye, ¿puede darme imprimiendo la nota que acabo de pasar de año? Pues, 14 de junio nunca voy a olvidar el levantamiento indígena de junio que paralizan el país, pues yo me voy agarrado el pase de año, el 94, la ley agraria. Consisto. Consisto. Me voy jalado el pase de año caminando desde la entrada a LOAC Santo Domingo. Desde 11 de la mañana creo que llegué más o menos 10 de la noche a Salcedo, agarrado el pase de año, que pasé a segundo de Derecho. Me encuentro con los amigos y digo, oye, ¿alguien le vio a mi novio? Por ahí anda con la otra, me dice. No, no puedo creer. Pasó 3, 4 días y efectivamente me entero que se ha casado. Yo pasé de año y él se casó con otra. Y ahí es cuando yo sí sé lo que cae en el mundo, sí sabe caer así a pedazos. Digo, ya no voy a estudiar. Se rompió el corazón de Lourdes. Ya no había el objetivo, pues, ¿para qué voy a estudiar? ¿Qué te motivó a seguir? Los amigos. Los amigos. Los amigos. Chuta, Jaime, Silvio, María Agusta, son tres que me empujaban todos los días. Un día me... Antes había los teléfonos de casa nomás. Me... Le llamo desde Mulalillo diciendo, oye, ¿cuándo comienza clases? Dice, ya, el 14 de octubre comienza clases. Ya no voy a ir. Digo, no voy a ir. Dice, ya se casó mi novio, no quiero saber nada. Y ahí sí, mis amigos. Chuk, ya tienes que estudiar, cabrona, ven aquí. Chiquito, ese man no te correspondía, ese man no era para vos, hombre. Tienes que estudiar y así. Esos son los ánimos que te meten así, pero... No muchos creo en los sueños. Era un domingo por la madrugada, eran lunes por la madrugada. Yo dormía en mi comuna, decidí no salir a estudiar y ahí se quedó. Y yo tenía una señora que se murió con una enfermedad de latifoidea, creo. Y yo comía ahí, pues, de niña. Ahí había, ayer estábamos recorrando con mis hermanos, comíamos gato. Fritada de gato es riquísimo, sabe a conejo. O sea, que es el dicho, gato por liebre. Sí. Yo sí he comido el gato. Esa señora me daba de comer, esa señora nos trataba bien a todos los vecinos. Y esa madrugada que yo no iba a salir a Quito, así me cogió clarito. Yo le vi a ella, hasta ahora le veo. Le vi de blanco, puesto una chalina así, tapado la cara como virgen, y me hizo levantar así, de la cama así. Te vas a estudiar. Te vas a Quito, carajo. Te vas a estudiar. Y ahí creo en el alma yo, la almita que se me presentó. Me levanto y digo, ¿será que debo ir? Ya mi papá levanta para ir a un vato de albañil, pues, me da diez mil sucres. Dice, toma. Y ya es que comienza clases, ándate. Me levanté, cogí la mochila. A Quito. A seguir. Desde ese momento ya no estudiaste por amor, sino por tu amor propio. Creo que lloré cuatro años. En los cuatro años no me enamoré. Había guambras así. Pero estabas bien comida. Sí, es que uno mete en la cabeza. Y hablo en el nuevo libro, hablo del primer amor. De a de veras, ¿existe el primer amor? Hay el amor eterno. Nada es eterno hasta que asume otro y ya cambias, pues. Entonces hay que vivir ese presente, hay que vivir ese. Y el amor eterno. Como si fuera el último, porque mañana puede haber un nuevo. Claro. Y el amor eterno. Yo creo que el amor eterno es las personas que uno en el camino va conociendo y va cerniendo ahí. Y dice, yo pasado los cincuenta creo que tengo el amor eterno. Pero ya vendrá alguien y me dirá, no, no, no vas a quedar con él. Creo que vas a tener otro amor eterno. Entonces no creo en los amores eternos. Entonces no creo en el primer amor porque cada día es tu primera experiencia, tu primera vida, tu primer despertar, tu primera experiencia. Lo que digas. Entonces yo en el libro debato el tema del primer amor. Puede que haya sido mi primer enamoramiento, sí. Pero que haya sido el amor eterno, no creo. O sea, en eso sí ya no creo. Eso es evidente que no. Eso es evidente que no. Porque siempre aparece alguien en el camino y dice, ah, qué bien, me fue mejor que antes. Entonces, todo lo que en la vida te pase es para algo mejor. Eso sí, eso sí, metan en la cabeza, chicas, chicos, todo, todo lo que en la vida te pase hoy es porque viene algo mejor. Si quieren llorar, lloren. Si quieren reír, rían. No cuenten a todo el mundo tus problemas porque no todos están para entenderte. Todas las personas tenemos amigos o amigas en quien confiar, confiemos en esas personas. Y a veces, a veces nos cerramos en un mundo donde poco más coges una soga y te cuelgas. Y eso pasa a mucha gente. Y toda persona tiene que tener una persona a quien contar su... No necesariamente es mamá, no necesariamente es papá, no son hermanos. A veces tienes amigos a quien tú le cuentas lo que a la mamá no puedes contar. Esa es la persona valiosa de tu vida. Y yo de esos tengo y en el libro lo digo. Qué bueno. Ángeles de Alcamina. Qué bueno que así sea, Lourdes, que haya habido siempre ángeles. Creo que vamos terminando, verán, que tengo que irme. O cuánto falta. Bueno, vamos entonces a acelerar un poco. Tu vida pública, llegas al Codempe primero y luego a la Asamblea. Al Codempe llego porque se cae Lucio. Yo antes con Lucio era subsecretaria de Desarrollo Rural. Es mi primer cargo público. No sabía qué era una partida presupuestaria. No sabía cómo organizar los proyectos. Y me hice subsecretaria con la época de Pachacuti que gana el gobierno con Lucio. Entonces ahí como ponían cuota, pone nomás, siéntate aquí. O sea, tú fuiste por cuota política de Pachacuti con Lucio. Sí, por cuota política de Pachacuti. Luego salimos porque Pachacuti rompe la alianza con Lucio en seis meses. Cuando Lucio se hace el mejor amigo de los gringos. El mejor amigo de los gringos. Y Nina dice... Y tú eras de la CIA. Aún no eras de la CIA. Aún no eras de la CIA. Con correa me hago de la CIA. Y tú eras de la CIA. Ahí todavía estabas en contra de la CIA. No, todavía estaba en contra de la CIA. Renuncio junto con Nina Pacari, con Lucho Macas. Renunciamos al gobierno de Lucio. Y me pongo al otro lado. Ahí me embarazo. Saliendo del gobierno de Lucio me embarazo de Micaya. Un año después me parece... Bueno, ya estoy con la bebé. Y se comienzan las revueltas contra el Lucio. Y yo vengo a Radio Luna. A Radio La Luna de Paco Velasco. Marcada la guava. De un mes, más o menos. Ya, pues, de la dieta vengo y camino. En contra de Lucio, por las calles, hasta Ciespal. En Ciespal. Ahorita le veo así clarito a correa con un saco plomo. Hay fotos. Hay fotos. Con un saco plomo. Tirando piedras. Con palos. Y yo camino con él. Y me dice, linda la bebé. ¿De dónde eres? Digo, de Cotopaxi. Ah, yo vine de Cotopaxi. Yo estudié allá mi último año de pasantía. Qué bonito que es Zumbagüe. Ah, sí, dame tu número. Bueno, a la semana que cae Lucio, Alfredo Palacio se llama a que yo sea gobernadora de Cotopaxi. Mandan por el fax. Ahí antes había fax. Ahora por WhatsApp, no más rápido. Así es. Fax. Gobernadora de Cotopaxi. El MIG no me deja aceptar el movimiento indígena. Dice, ¿cómo vas a entrar de gobernadora? Que no, que niegue. Entonces, me voy al Codempe. Había una instancia indígena ahí. A nivel interno, consensúan la Cuarunar y la Conay. Y dice, sí, Lourdes, que no acepte la gobernación y que vaya al Codempe. Pero el Codempe era una oficina sin renombre. Y yo llego, dejo que me nombre ministra, y le digo al Alfredo Palacios. O me pone plata o no sirvo yo aquí. Con buen carro, buen chofer, sueldo y plata para los indígenas. Alfredo Palacios me pone los primeros 5 millones al Codempe. Y me pone en diciembre, más o menos como a estas épocas. Al 25 de diciembre se cierra la caja fiscal. Y yo me doy cuenta que pusieron para... Él ya pusimos, no pudo gastar. Otra vez regresa a Finas. Bestia, les llamo a los prefectos. En esa época, Mariano, Curicama, César, Humajinga. Todos los prefectos que tenían proyectos para pueblos indígenas. En 15 días, los 5 millones se fue a todo el país. Con proyectos. Y luego la controloria te exigía. Luego correa, sumise una carta, cuando llegue a correr, porque ahí todavía no era correr. Pero, ¿qué hacía yo? Ahí se llevaba los proyectos. Ahora en Flash Memory llevas proyectos. Camioneta lleno de proyectos voy llevando al ministerio, a Semplades. Ya. Cosa más linda. Un señor Echeverría de Pujilí ha estado de subsecretario de Semplades. No, dice. Los proyectos deben estar bien hechos. Trae el sello para poner. ¿Qué es lo que estás revisando? Aprobado. Proyecto sellado por Semplades. Proyecto que desembolsan en el MEG. En 15 días acabaron. Acabaron 5 millones. Qué bueno. Y trabajamos. Gestión desde el inicio. Ahí renombró. El Codempe llega a correr y se da cuenta que soy famosa por las obras. Y ahí manda. La luz de Estiván está gastando plata como caja chica. Auditoría. Y ahí sale con sus huevadas que ha gastado mal, que ha hecho. Lo que no hice es contratación pública. Ya. Me llamó el contralor. Evaluaron. Fueron a ver como 70 proyectos por sorteo. Al final, el contralor me dijo. Lourdes, escribe un libro. ¿Cómo hacer administración directa y no robar? Haz un libro. Es que ya veo que tu gestión directa viene desde ahí. Siempre fue con administración directa porque se ahorra. El 35% que lleva el contratista por su dirección ya no va al contratista, sino se invierte en la obra. Entonces, los 70 proyectos que me investigaron pasaron 100 sobre 100. Porque si bien es cierto, un proyecto valía 200 mil, yo terminaba con 100 mil. Un proyecto valió 80 mil, yo terminaba con 50 mil. Un proyecto era de 70 mil con 35 mil. La gente decía, ya está hecho. Qué maravilla. Era para robar los proyectos que hacían con sobreprecios. Ah, no, pues este sale el proyecto. Y había gente que venía a la oficina del Codempe. Doctorita, ¿cuánto por ciento quiere por este proyecto? Dijo, ¿cómo cuánto por ciento? Este proyectito vale 120 mil y queremos llegar a un acuerdo. ¿Cómo? Si a ese proyecto le voy a dar 60, no 120. ¿Y por qué? Veadele todo para poder hablar. No, va a 60 mil. Y con 60 mil todavía habías vuelto. Esa es la realidad del Codempe. Por eso me odiaba Correa. Entiendo, entiendo por qué. Porque ellos entraron a robar. Y yo no me la dejé. Me mandó a Manuela Gallegos a controlar el Codempe. Y yo, señora, usted siéntese allá. ¿Quiere ir a ver los proyectos? Vaya hacia la Amazonía, vaya hacia Costa Sierra. Ahí rompió. Correa dice, se elimina el Codempe. Ahora ya no hay Codempe. ¿Tu relación actual con la señora Gallegos? No la conozco. No la conozco. Tal vez nos cruzaremos por lado, pero ya ha pasado 20 años que no sé cómo será ella. De acuerdo. Luego llegas a la Asamblea. Y en la Asamblea haces muchísimas cosas. Armo, como dices, Juanito. Armo el despelote. Uta, en la Asamblea armo el despelote yo. Así es. De brome y en serio. Y ahí va la virtud de la Lourdes, no sé cuántos lo tendrán y me han dicho que eso no todos tienen. Mezclar el humor con la seriedad. Yo hablaba y todos los corregistas regresaban a ver. Podían estar en teléfono, pero Asambleísta Lourdes Iván tiene la palabra. Y yo, gracias señora Presidenta. Y toditos era mirándome qué digo. Pero por ahí me salía con algo. Y diciendo de broma, les decía las verdades. Así es. Y así me hice famosa. Es que ese es el don de una persona inteligente que pocos tienen, ¿no? Poder decir las cosas. Tú en tu libro pones incluso decir las cosas de frente, pero no hacerme enemigo. Claro, total uno dice la verdad, no más vale. No se trata de enemigos, se trata de puntos de vista distintos que habrá que consensuar y llegar a acuerdos. Pero si no se dice, no se sabe. Si no se dice, no se sabe. Dice, tiene un minuto de luz tengo. Así es que voy a dejar de... Pronto tienen que esperar. Si ya se sube en YouTube. Sí, van a subir al YouTube con el viejo. Estoy con mi suegro, con el papá de Quique. Con mi suegro. Pero este Quique me resultó muy malcriado, muy mujeriego. Pero es mi nuera querida. Ay, ay, eso es la primera. Como dijo un cuencano, no te preocupes, esa es la número 51 para mi mamá. Y la señora te dice, ¿cómo quisiera que la Lulu sea mi nuera? Dice, aunque ella dice que es la número 51, pero... Pero en la asamblea, más de hacer todas las cosas que hiciste, hay algo que llamó la atención. Cuando tú compartías, dentro de tus compañeros asambleístas estaba Cintia. Cintia Viteri, ¿no es cierto? Y ella estaba un día envidiosa, enojada, porque los medios de comunicación determinaron que la mejor pierna de la asamblea era la de Lulú y no la de Lourdes, la de, perdón, la de Cintia. Y Cintia se puso celosa, envidiosa. No sé cuál de los periódicos. Con mucho cariño para Cintia, por supuesto. Sí, no sé cuál de los periódicos lo publicó, si era... El expreso creo que era. ¿Se acuerdan que Correa hizo una cena navideña? Y dijo que faltaba... Que faltaba tela. Y dijo que faltaba tela para la tela de las faldas. Que, corcho, pagarásle bien porque las asambleístas han venido con poca tela y que vinieron a mostrar piernas, más o menos. No sé cuánto favorece a la democracia, dijo las minifaldas. Entonces, los del periódico hacen una jornada de seguir cuál... De a de veras si en el correísmo había o no había buena pierna, pues, ¿no? Y un día la Cintia viene... Siempre se veía en el periódico. Y ella sentaba en la parte de atrás y decía... ¡Tibán! ¿Ya leíste el periódico? Y yo digo, no, yo siempre he sentado en la computadora. No, le digo, no, no he leído. ¡Oye, tienes que leer! Digo, ¿qué dice de bueno? Y dice, no vas a creer, Tiba. Yo soy la que hago gimnasio, yo soy la que corro, yo hago dieta, hago bronceado en la playa, me gasto un platal en las cremas, y la mejor pierna, la mejor bronceada y la pierna atorneada, la mejor es de la nada más y nada menos de la Lulú. Dijo, ¿qué, dónde estás? Y ahí se regresa a vernos, ¿dónde estás? Y ahí me da el periódico. Era un texto grande y solo era mi falda a la mitad con unos zapatos viejos, viejos que tenía. Me gustaban esos zapatos porque como era mamá recién dada a luz, era fácil de caminar con zapatos que son suela de corcho, que son suavitos. Sí, sí. Digo, ese zapato es mío, en serio creo que está diciendo esto. Y la falda también que usaba una viejita que era de hace tantos años que ponía una ploma. Digo, Simón, ¿qué es mi falda? Y comienzo a leer, ja, 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 ja. Y ahí les llamé al periódico y digo, oye, ¿qué están locos? ¿Por qué hicieron eso? Dice, nos paramos cinco días. La mejor changa de la asamblea. Nos vimos cinco días y decidimos que nada, la que es pierna original es de la Lulú. Y así original espero morir. Lo he heredado, no he robado, así es que muy bien ganado ese título más. Lo he heredado, los abogados roban, dice. En las escrituras. Pero también en esa asamblea, fuiste la quita maridos y te golpearon, te agredieron por algo infame. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pasa que hace tres días antes una señora me llamó diciendo que habían reunido. Por eso yo culpé directamente, porque, vean, ¿a qué voy a culpar? Pues no, que habían reunido la gente en la ferroviaria Alta, en Quito, al sur. Que estaba liderada por la señora María José Carrión. Y esta señora me dijo, vea, doctora, cuídese, yo me voy a la reunión, le van a agredir, le van a pegar. ¿Quién me va a pegar, señora? No se preocupe, a mí nadie me pega. Yo solita vine a una entrevista en el ETU, yo misma manejando, tenía mi camioneta plomo, negra creo que ya tuve. El Sanremo, no. El Sanremo es otro, cuando me quieren virar de la asamblea también. En la camioneta negra es, vengo con eso, cuando bajo del carro, brum, del pelo me agarraron, me botaron al piso. Yo lo primero que pensé es que era mi computadora, porque ahí estaba mi libro, este libro que estaba a punto de ser publicado. Este. No, este. Allá. Este, este, este era. Me botan al piso y yo abrazado el libro me caigo, al piso, abrazado a la computadora. Yo que levanto me va diciendo un hombre gordo, era, quita maridos, ya sabes lo que te va a pasar, sinvergüenza, que sigue jodiendo más o menos. Me quedó tan impregnado, tan impregnado, la figura de la mujer que me rostró del pelo me quedó pedaz y la cara, que eso pasó hace, era dos mil dieciséis, dos mil quince, eso pasó hace ocho años. Uno de estos días me fui a una de las cárceles a visitar a un compadre. Me quedó viendo y le quedé viendo, le volví a ver nada más y nada menos a la que me agarroteó. ¿Y está donde debía estar? No. No. Llegó, me quedó así, pero era impactante, me quedó viendo y digo, y mi corazón así tal. Y yo le digo, ¿quién es el señor? Dice, es de los lobos. Y la señora, son visitantes de la... Despedí, salí y afuera dije, acabo de ver a la persona que me agarroteó. Eran garroteros profesionales, eran pagados, sabemos de dónde vienen, siempre dije que algún día lo volveré a ver, ahora me gustaría. Ahora que estamos en otro espacio, que esta persona que me agarroteó, que me diga por cuánto lo hicieron, cuál es la idea, a tal punto que para ir acabando esta parte, cuando yo entrego la última cosa que tú entregas cuando dejas de ser asambleísta, es esto que cuelgas aquí. Sí, la credencial de asambleísta, el último día, sesión, yo me acuerdo, 192 o 2012 creo que era, en las pantallas sale, fin de periodo, sesión 0000. Gracias, señores de asambleístas, ha sido un gusto y todo el mundo aplaude. Bueno sería venir a esa sesión, ¿no? Porque qué feo, todo el mundo termina aplaudiendo y acaba la sesión, pues. Yo me quedo ahí, todo el mundo, ha sido un gusto, ha sido un gusto, pero para mí era, ha sido un gusto, salgo de la puerta, pero ¿cuántos más me agarrotearán? Claro. Porque dejas de ser asambleísta. Voy a sacar el carro, en el garage, abajo en el subsuelo, y la seguridad me dice, su credencial, por favor. Digo, yo quiero llevar de recuerdo. No, dice, tiene que dejar la credencial. Ok, me saco, tenga. El momento que entregué la credencial, no se imagina. Tú tocas piso, porque no eres nadie. Porque toda esa fuerza que tú ponías de adentro para debatir, se acaba en cuestión de segundos. Entregas esto y quedas desprotegido. Y me fui llorando hasta llegar a la casa, dije, ¿por qué hipotequé mi vida, mi seguridad, mi familia? Me podían haber matado, mis hijos eran huérfanos. Del marido no es problema, consiguen rápido la otra, en vida mismo consiguen. Y solo de pensar que me hubiera muerto. El poder es transitorio, el riesgo es continuo. Porque lo que tú haces ahí, esos enemigos seguramente serán para más allá. Y la historia termina, la historia termina cuando llego a casa, pienso que me van a recibir diciendo, ¡oh, llegó mamá! ¡oh, llegó mujer! Al fin vienes. Ni marido, ni hijos, los guaguas, ¿qué es mami? Resentidos porque no estuvieron con su madre durante cuatro años, por supuesto. Paso el siguiente día, paso el tercer día, nadie pasa palabra. Cuarto día, me doy cuenta que los guaguas eran más importante la empleada que la lulú. Ahí sí tocas piso. Por supuesto. Es el costo de la gestión pública para una mujer más que para un hombre. Por supuesto que sí. Y digo, ojalá algún día ellos justifiquen, o sea, ellos entiendan. Esa es la parte más dura. A los hombres no le pasa eso. Así es. Los hombres cogen la maleta, cogen el carro y se van. Pero, para una madre, la parte más dura. Se van al colegio y dicen, ¿tu mamá es política o no? ¿Cuánto se robaría? Los guaguas tenían vergüenza. Créame, cuando voy a la asamblea, los guaguas, y yo le pregunto, ¿cómo voy a robar? Si la asamblea lo que hace es pagar el sueldo a todos y lo que trabajamos, ya de veras trabajamos. Por culpa de otros vagos que no venían, que solo cobraba todo el mundo. Yo trabajé en la asamblea. De seis de la mañana que dejaba a mis guaguas en el Eugenio Espejo. Ahí en la escuela Espejo, a la edita de la asamblea. Ahí estudiaba. Dejaba a los guaguas ahí, inmediatamente corría a la asamblea y perdía todo el control. Los guaguas a la una venían cargados su maletita y a los guardias sabían, hacían entrar. Comían en la asamblea y era ahí. Corre para acá, corre para allá. La gente me decía, ¿no tienes empleada? Digo, sí tengo quien me ayude, pero mamá soy mamá. ¡Qué duro! Hay imágenes de Lourdes en la asamblea con el bebé dando el seno. Porque es normal, es de una madre. Y eso dignifica a la madre, ¿no? Durísimo. Ahora, también me pasa, ahora estoy de prefecta. Perfecta, pero no me falta una llamada de la profesora que diga, señora Tibán, por favor, le necesitamos en el colegio. Entonces, uno dice, ¿será que yo estando en casa? Vales más. ¿Valgo más? Claro. ¿O están en la prefectura? ¿Será que los niños tienen que aprender a ser responsables de sus tareas? ¿O siempre hace falta la figura de mamá en la casa? Es un costo muy alto, ¿no? Pero el costo de haber dicho que las mujeres tenemos derechos, pues aquí está. Por supuesto. Aquí está el derecho, estoy de autoridad. Ahora, gracias a los mismos guaguas. Yo no pensaba ser prefecta. Yo, honestamente, yo misma no me valoraba porque tú de las redes sociales, no. Cuidado con la Tibán. Pero, ¿quiénes dicen cuidado con la Tibán? Los correístas. Que esta ladrona, que esta tal, que esta... Correa me hizo tanto daño que me dijo que era yo dueña de una petrolera. Correa me hizo tanto daño que dijo que yo era quita marido. Correa me hizo tanto, tanto daño que me mandó a robar las computadoras de mis guaguas. ¿Cómo tú reemplazas la psiquis, la psicología de los guaguas cuando llegamos a Quito? Encontramos todo botado y el guagua corre de seis añitos, corre de seis... ¡Mami! No hay mi computador. No eran computadores y churros Nintendos de juguete. Pero se llevaron. Entonces, cuando tú acuerdas de eso, que algún pendejo me venga a decir... Oye, Lourdes, tú eres traumada. ¿Por qué? ¿Qué daño te ha hecho? Los que no sufrieron... Así es. ...en carne propia, el daño psicológico. ¿Cómo le dices a tus niños, sabes que era mentira? Ahora ya están grandes. Yo puedo decir, ve, tal persona va a ser tu padrastro. Burlando, porque la gente en las calles dicen, no, Lourdes, te amo. Lourdes, dame un hijo, gritan. La mamá negra estaba bien chistosa. Lourdes, te amo, por vos me divorcio. Y mis guaguas conmigo, no. Digo, ve, saluda a tu padrastro, ve, saluda, así riendo, ¿no? Ya le tomamos la broma. Claro, pero antes un niño de seis, siete años... ¿Cómo le explicas que Correa sale en unas ruedas de prensa y dice... Ah, ayer dice que le pegaron a la legisladora... A esta, que supuestamente es legisladora tibán. Le pegaron por cuestiones domésticas. Entonces, ¿cómo le explicas a los huevos? Si no sabes que es mentira. De pronto un golpe, pones tú vaselina, pones mentol, te pasa. Pero lo que me han hecho en palabras, eso no te pasa jamás. O como decía mismo el machi, prohibido olvidar. Yo no he podido olvidar. Entonces, todo el costo político de una mujer política... Está dicho en los libros, está dicho en la vida real. Y conociendo esos costos, ¿tú vas a seguir en la vida política? La política es como una adicción. A mí me da adrenalina. A mí me da vida. A mí me da vida social, más que vida política. Me da vida social. Mira que en la pandemia... Soy la única cotopaxense política, creo, de los políticos. Que en plena pandemia salí a repartir medicina, alimentos, dióxido... Y mandaste a la costa. Y mandé a la costa. Mientras otros que eran autoridades se escondieron. Yo dije, no he de morir a la víspera. Si me muero, me muero. Y me contagié ya el próximo año. Al final me contagio. En enero del próximo año, del 2022, del 2021 me contagio. Y trabajamos. Y luego en ese camino los guaguas ya van creciendo. Gracias a la pandemia enseño a manejarlo en el estadio de Chirinche. Me voy a la comuna. A los guaguas. A ver, calla. Tenía 14 años. A ver, calla. Siéntate al volante. Esto es así, 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 así. Listo. Maneja en el estadio. A ver, Ryan, vente. Todos queriendo manejar. No. La curiosidad. En dos días salimos a repartir alimentos. Y comenzaron a manejar. Y comenzaron a manejar. Y comenzaron a manejar. Calla, bueno, ya sacó la licencia hace unos meses porque tiene 18. Ryan todavía conduce escondido ahí por la casa. Nomás sale por el parque. Todavía no tiene 18, pero maneja ya el carro. Y hace un año me dicen los guaguas, mami, ¿por qué no te lanzas de prefecta? Los niños van creciendo y van entendiendo la realidad. Y eso es bueno. Digo, uy, mijo, ¿quién va a votar? No ves, nadie me puede ver. Digo, en el migo no me pueden ver. En la CONAI me dicen no los mismos de siempre. La prefectura está con otro candidato. ¿Quién va a votar por mí? No, mami. ¿Por qué no salimos a recorrer? Dice el varón que era en ese entonces 15 años. Oye, mami, salgamos a nivel de la provincia a recorrer. A ver, si le va bien, bien. Si no, se ha de hacerle alcalde de Salcedo. Digo, ya perdí dos veces, no creo que la gente vote. Yo no pensaba. Honestamente, yo ya no iba a lanzar. Y esa conversación lo tomo en serio. Si va o no, voy a lanzarme, pase lo que pase. Claro. Y fueron unas primarias muy duras. Unas primarias de morir, de morir entre nosotros. Ahí es donde yo, viendo esas primarias, es lo que el comentario que hice al inicio. Sí. Tienes a tus grandes enemigos ahí adentro. Sí, adentro, adentro, afuera mejor bien. Ahora, mi gran reto es dejar posesionado una provincia en desarrollo, una provincia riquísima. Las principales empresas están en Cotopaxi, pero la pobreza sigue fatal. Así es. La pobreza. Si no tuviéramos el subtrópico, podríamos valorar como la ciudad de Ambato, por ejemplo. Ambato no tiene subtrópico. Ambato no sufre las inclemencias de las lluvias. Ambato es, Tungurahua es menos territorio y más población. Nosotros somos más población, más territorio y menos recursos. Entonces, todo el mundo quiere ser de Tungurahua. Yo aspiro que cuatro años después la gente quiera seguir siendo de Cotopaxi. Espero que sí. Pero antes de llegar a la prefectura, también estuviste en unas primarias para correr por la presidencia de la república, en donde que lamentablemente no te apoyaron y corrió Paco Moncayo. Ah, sí. Y fue quinto, creo. Quinto, sexto, creo. Quinto, sexto. Y creo que el país perdió la oportunidad de medir a Lourdes en una LID nacional. Creo que perdimos esa oportunidad. Pero era por el egoísmo de nuestra propia gente. Por supuesto. Yo llevo al Pachacuti ya ganando las primarias para presidenta y la Conay no me apoyó. Y tampoco le apoyó a Lourdes. Nadie, nadie. Nadie. Dice, no, 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 todavía no estamos para mujeres. Mejor que, mejor que, que lance nomás Paco Moncayo y que vamos apoyando. Y yo hice una linda campaña con Paco. Yo sé que gané el parlamento andino. Pero era dos a tres, era uno Fausto Cobo, otro era la chica esta, la Cristina Reyes, creo que era. Y yo, éramos tres. Y yo hasta llegar a Canadá, que esa noche viajé, al siguiente día dice, no, que ya los cálculos le dieron a Correa. Ellos mete tres y Lourdes quedas fuera. Pero no hay mal que por bien no venga. No era Cristina. No me acuerdo quién era. Porque Cristina es recién ahora asamblea. No estás relectada. Patricia Terán. Sí. Social Cristiana. No hay mal que por bien no venga. No sé qué hubiera ido a hacer yo en parlamento andino. Pasear, ir a Colombia. Este, yo le veo más allá. Yo perdí, sí. Medir el impacto de Lourdes. Yo perdí, pero, pero en cambio esos cuatro meses, esos cuatro años que perdí, estuve en la casa, hice la pandemia, trabajo social, todo. Y ese reconocimiento me llevó a la prefectura. Claro. Y ahí estoy, ahí estoy. Y llegas a la prefectura y, bueno, voy a usar un término un poco duro, pero tú eres de palabra dura también. Llegas a la prefectura y llegas, llegas a poner la casa en orden, llegas a patear traseros. Y bien pateados, creo yo. Y no aceptan. Y otra vez nuestra propia gente está en contra. Y es lamentable porque creo que encaminar una institución que venía del mismo Pachacuti, valga decirlo además. Claro, claro. Yo no soy de Pachacuti, pero valga decir que la prefectura estaba en manos de Pachacuti. Y creo que te llegó, te tocó poner mano dura. Hasta ahorita. Acustar las tuercas, hasta ahorita. Hasta ahorita estoy poniendo la casa en orden, todavía no resuelvo. Un sindicato difícil, como todos los sindicatos del sector público especialmente. Dos sindicatos hay. Estoy ahora mismo, vine a buscar una salida al pago de viáticos. Yo nunca estaré en contra del trabajador, pero las cosas hay que ordenar, hay que hacerlo en lo legal. Y espero que pronto tengamos una solución. Así es que, ay, estamos dando, hemos cumplido ya más de seis meses en la gestión. Pero lo que yo sí digo es que si alguien va a ir a calentar el puesto, no se meta a ser autoridad. Yo mismo a veces digo, ¿en qué me metí? Pues carajón. Porque no todos piensan en función de provincia. Vienen, timbran y lo que es justificar pasar las ocho horas. Y yo no quiero justificar las ocho horas, yo quiero justificar resultados, el trabajo. Y en eso estamos. Así es que, ya cuatro años después hablaremos, a ver qué hacemos. Seguramente tendremos una mejor provincia. Además, has encontrado un medio muy versátil de comunicación. Eres muy conocida en TikTok. Tus TikToks son chistosos, son jocosos, pero también son duros. Tienes que decir lo que tienes que decir y lo haces como ves tu forma de ser, de frente, en voz alta y viendo los ojos. Y hay algunos pendejos que piensan callarme diciendo, la prefecta tiktokera. Hoy tenemos una prefecta tiktokera. Tiktokera, pero trabaja, pues no vago como ellos sentados. El TikTok es una herramienta poderosa para comunicar. Es un medio de comunicación. Por supuesto. Es un medio de comunicación. Si tú estás en un medio de comunicación donde quiere el TikTok, baile, broma, risa. Yo en ese mismo contexto le meto la obra, le meto el puente, le meto la minga, le trabajo. Y eso, yo he hecho tres conferencias ya. O sea, ¿cómo transformar a una red social que no es para política en un hecho eminentemente político? Trabajo, todo, hasta las volquetas, hasta los borrachos le meto ahí. Y eso viraliza y la gente dice, ah, qué bien que está trabajando. Bueno, entonces yo le digo a los otros, bueno, si a usted no le gusta el TikTok, ¿por qué transmite en Facebook? O en YouTube, o en Instagram. Simplemente son formas de hacer una administración. En los cuatro medios pongo yo. Tengo algo de Instagram, pero no manejo muy bien. Tengo creada la cuenta de YouTube, pero no la avanzo a seguir, como ustedes tienen todas unas herramientas. Hay que editar, hay que sacar pastillas y todo lo demás. Eso ya es un trabajo. Yo, en cambio, ¿qué hago? Si ahorita yo estoy aquí solita, le digo, no sea malito, esténme filmando. Yo paro contigo y digo, aquí estoy haciendo la minga y aquí vamos a terminar en estos 15 días. Ya listo, gracias. Cojo, le subo. Ya está. Inmediato. Inmediato. No necesito comunicador, no necesito esto, no necesito. Los TikToks que yo hago son inmediatos. Inmediato y efectivo. Sí, y se viraliza. Claro. A veces los videos editados, los videos con trabajo de comunicador, no pasan de dos mil, de tres mil. Pero los que hago así al vuelo y con broma y con trabajo. Ayer, por ejemplo, estaba descargando adoquines, domingo a domingo trabajo yo. Yo creo que pasó doscientos mil ayer tarde ya. Pero estoy trabajando y no, no estoy haciendo nada malo y por eso mal tictú. Y bueno, y hay gente que se enoja por eso. El mundo gira en base a la modernidad y la modernidad es la comunicación ágil. Ya no estamos en la época de las ruedas de prensa, de las comunicaciones solemnes. Lo importante es comunicar inmediatamente lo que la gente quiere escuchar y saber. Y tú lo estás haciendo muy bien y te felicito por eso. ¿Qué te has propuesto como para Cotopaxi en tu periodo? Por ahí vi la marca, la marca Cotopaxi. Hemos lanzado ya la marca Cotopaxi. Estamos trabajando en grandes proyectos de riego. Estamos pensando en vías. Todo va a depender del presupuesto. Tenemos un gobierno que acaba de asumir con bastante chiro, chiro, chiro. No tiene plata. Y los sueños míos podrían frustrarse. Pero no me voy a dar por vencida. Hay que trabajar. Con lo poco que hay vamos a trabajar. En la campaña te vi tomando cuáquer. Y Herbaluisa también para dolor de barriga. Pero más viral se hizo el del cuáquer. Pero ahí le dije... ¿Por quién votaste? No, yo no voté. Esta es la confesión que tengo en el video. Yo voté en blanco. Porque los dos tenían derecho a desllegar. El que más voto tiene a desllegar. Yo no estoy de acuerdo con decir ninguno me representa en democracia. Alguien ha de ganar y finalmente es nuestro representante. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Así es que ojalá le vaya bien. Pero como estamos chiros, aspiramos que el gobierno también al menos nos asegure el pago del administrativo. Que con las mingas y los pequeños aportes que sigan mandando, vamos a cruzar este año. Porque este es un año de transición. Así es. ¿Qué opinas de la decisión del presidente Novoa de enviar a la señora Abad a Israel? Yo también ya voy a mandar a mi vicepresidente a Israel. ¿A tu viceprefecto? A mi viceprefecto. Ya está ya, haciendo maletas de esta. ¿También tiene ese rucho? No, ¿cuál es tu punto de vista? Hay dos puntos de vista, ¿no? Uno, desde el lado del gobierno que justifica que es atribución del presidente darle un cargo. Y así es. Una delegación. Y le dio. Y el otro, visto desde la sociedad, desde el feminismo, es una humillación. El decir, no te necesito aquí, vea, ándate lo más lejos posible. Y si mueres en la guerra, pues mueres. Y si logras salir, vienes con la paz. Eso. Eso es lo que yo veo. ¿Y tu punto de vista es del feminista, desde luego? No, el punto de vista mío es de que debía quedarse a trabajar de la mano del presidente. Porque por algo la constitución te prevé dos autoridades. Entonces, si bien es cierto, el representante legal es del presidente de la república, pero nunca está por demás. Yo a mi viceprefecto, ahora mismo que vine temprano a Quito, digo, no sea malito, atiéndale al público. Lo que yo hago, porque hasta las doce, pero como vine a las nueve, atiéndale el resto del día. Viceprefecto, váyase a tal reunión, váyase a tal cosa, hágame tal gestión. Es una ayuda, debería ser una ayuda. Es parte del equipo que además seleccionó el mismo presidente, se entiende, ¿no? Así es, así es. Para que digan que a mí me impusieron, a mí también me impusieron. Claro, si uno tuviera que elegir, pone a otra persona. Pero ya que es elegido en binomio, esa es la autoridad que hay que respetar. ¿Qué opinas del feminismo? Que es un aporte a la consecución de la igualdad de género. Porque de alguna manera, el feminismo así de esos que dice, yo no quiero ver a este hombre que yo solito vivo, ese no me gusta. Una vez me fui a Amsterdam, a un evento de mujeres, pero ese sí no era de mujeres. Era un odio fatal al hombre. Era un odio así diciendo, mujeres, es hora de decir no a los hombres. Miren, para que ustedes vean que nosotros podemos hacer todo. Vamos a ir a esta cocina y todos tienen un cuchillo y vamos a dar una peila y vamos a darle el salmón para que cocinen y vean que nosotros podemos disfrutar solas. Yo cogí como era cocinera de Hilton Colombs, cogí el cuchillo. Primera. Las otras guarichas que dicen que no necesitan de nadie. Y créanme, no sabían picar el ajo. ¡Ay, qué linda está la tina sabida hacer esto! ¡Qué rico está! Digo, y tengo marido. Y tengo hijos. Entonces, hay que dar una lección también de feminismo, de que no es que no necesitemos del otro. Necesitamos, en todo sentido necesitamos del hombre, de Adán y Eva. El problema es que los cucos que nos meten en la cabeza van marchando a la plaza grande, indicando las tetas, dicen, ¡ay, mi libertad! O sea, una cosa es la libertad, otra cosa es ser ridículo. Entonces, cada quien cree sus creencias, cada quien defiende lo suyo. Pero lo importante es luchar por la igualdad de género. La igualdad es otra cosa, es el trabajo, es la capacidad, es demostrar la honestidad, es demostrar que las mujeres podemos ejercer cargos públicos y hacer mejorcito que los hombres también. Ahí vas a demostrar, porque eso de andar indicando todo y decir, bueno, esta es mi libertad, bueno, así ha de ser, Dios respeto, pero no. Está en su libertad de hacerlo, pero no compartes eso. Así es. No, no. Qué bien. Mi querida Lourdes. Me estoy yendo. ¿Qué te depara el futuro? Me estoy yendo. Cuéntanos qué tienes en mente, tanto en tu vida personal como en tu vida política y personal para el futuro. A ver, vamos a ver la mano. Dice que vamos por buen camino. Sin duda. ¿Cómo te ves, querida Lourdes? En cuatro años evaluando una provincia con algo de autoestima, una provincia con algo de felicidad, porque no es justo que solo las autoridades sean felices, con gente llorando, con gente que no tenga puentes, con gente que no tienda vías, no tenga riego, no tenga que comer. Eso me duele mucho a mí. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Veo una provincia progresista. Eso es lo que espero en cuatro años. Y luego de los cuatro años tenemos Lourdes para largo. Ya veremos. La gente dice, Lourdes, desde la reelección, desde ahorita mismo ya andan diciendo, Lourdes, tienes que trabajar para ocho años. Digo, uno no sabe si va a cumplir cuatro años, porque no eres dueño de la vida. Pero el día que estés trabajando, este día, el presente, es lo que tienes que hacer bien. Mañana, mañana, no sabes si despertarás. Hoy es el día para hacer los cambios que tú quieres y el cambio comienza en ti, no en el otro. Eso no es importante. Y mañana, si es que despierto a las cinco de la mañana, nos vemos en el trabajo nuevamente. Y si no me despierto, sabrán que este que fue mi último día, lo hice bien. Lo hiciste bien. Y en la parte, y en la parte humana, los hijos grandes, ya tal vez de abuelita. No me veo mucho de abuelita, no me veo, los hombres me dan perro para nieto, y no me veo de, así que diga, chuta, ya voy a tener nietos para cuidar, no me veo todavía. Mi querida Lourdes, ha sido un gusto conversar contigo, te agradezco por tu tiempo. Y te he traído un regalito, que sé que va a estar en buenas manos, es un arbolito de Arrayán, que representa mucho para mí. Tú sabes que me gustan mucho las plantas, las hijas que nunca tuve. Y te los entrego con mucho, mucho cariño, quisiera que lo siembres, que lo siembres, que lo hagas crecer. La hoja sirve para la colada, vamos a ver si tiene el olorcito ya. Está tiernito todavía, pero... Pero ya tiene, ya tiene el olor para la colada morada, el Arrayán es parte de la colada morada, qué rico. Bueno, ahora, clonado esto con el, con una planta parecida, ¿cómo es? No, está saliendo una frutita, no recuerdo cómo están, están clonando. Es de la Arrayán, clonado, no recuerdo, pero bueno. ¿Arándalo? Arándalo. Sí, porque es parecida a la semilla de la Arrayán. Sí, 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 se parece, dice que es un familiar esto. Yo le pague. Lourdes, muchísimas gracias, espero que hayas disfrutado de esta conversación. Y ha valido la pena hacerle esperar, porque si venía la tacunga yo le atiendo 10 minutos y ya voy corriendo. No, acá no le dejamos salir mientras no termina el podcast. Amigos, que disfruten de este podcast. Gracias, hemos conocido a un gran ser humano, una líder indígena, una líder mujer, que está sacando la cara, no solamente de las mujeres, de los ecuatorianos, y de la querida provincia, de mi provincia de Cotopaxi. Disfruten de este podcast, amigos, y será hasta la próxima. ¡Chao, suegro! ¡Chao, nuerita querida! ¡Chao, nuerita querida! ¡Chao, nuerita querida!